Si lo sabe Tus ojos esperando en doble fila Las ganas de cruzarme en tu avenida Qué tonta aquella risa de la coincidencia No sé si fue la realidad desde tu mano O Sevilla tan bonita Reflejada en ti Reflejada en ti Que sin querer lo has desnudado Mis instintos más primarios Tengo tantas vidas que robarte Todavía de los labios Tanta noche nos faltó Tan temprano amaneció Que aún nos quedan tantos bailes Para que me aprendas Para tú dejarte Ser 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 Deslaces de la noche haciendo sombra Tus sombras siendo luz en esa plaza en la Alameda Qué tonto el primer beso que nos dimos No sé No sé si fue la vida que vive en tus ojos O tus ojos que miraron Y me dieron vida a mí Que sin querer no has desnudado mis instintos más primarios Tengo tantas vidas que robarte todavía de mis labios Tanta noche no has desnudados Tanta noche nos faltó Tan temprano amaneció Que aún nos quedan tantos bailes Para que me aprendas Para tú dejarte Para tú dejarte Ya sabes Que sin querer no has desnudado mis instintos más primarios Que tengo tantas vidas que robarte todavía de los labios Tanta noche no has desnudado mis instintos más primarios Tanta noche no has faltado Tanta noche no has faltado Tan temprano amaneció Que aún nos quedan tantos bailes Para que me aprendas Para tú dejarte Ser 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 Para tú Para tú dejarte Ser Que sin querer no has desnudado mis instintos más primarios Tanta noche no has desnudado mis instintos más primarios Tengo tantas vidas que robarte todavía de los labios Tanta noche no has faltado Tan temprano amaneció Que aún me quedan tantos bailes Para que me aprendas Para tú dejarte Fuerte Como sepáis Ser 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 Que sin querer no has desnudado mis instintos más primarios Para tú dejarte Para tú dejarte Ser 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 Que bonito Guapa Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias